Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, el día de hoy miércoles salió el preseason, ya lo que viene siendo este nuevo evento que vamos primero a objetivos, a ver que agregaron, yo ya se mas o menos lo que agregaron agregaron esto que se llama pretemporada, que nos permitirá ganar estos sobres, un pack de jugadores especiales, otro pack de jugadores especiales y otro pack de jugadores especiales que prácticamente es hacer desafíos con totis están muy sencillos la verdad, son packs de dos jugadores y si hacemos los tres nos dan un pack de jugadores especiales es algo bastante sencillo, como es en cualquier modo de juego y luego creo que sería prácticamente todo, pero lo que viene es que van a estar vendiendo desafíos para sacar cosas para FIFA 21 pero son cosas bastante malas, tienen un estilo de química ancla, un motor y monedas pero boost de monedas, de esos de que cada que juegas un partido te aumentan 500 monedas el premio esto es lo que tienen para FIFA 21 y salió algo interesante, salió este Federico Valverde Road to the Final, o sea que puede seguir mejorando en caso de que el Real Madrid pase de ronda que puede ser factible la verdad, como vieron tenía 14 sobres en la tienda, voy a abrirlos al final del video con ustedes, así que vamos a hablar un poquito de este Valverde que opinión tengo de este Valverde, un medio centro, medio medio con 3-3 ritmo aceptable, tiro aceptable, bueno para ser medio centro el tiro pase bueno, tiene buen pase, regate aceptable, defensa aceptable y física aceptable una carta con los stats aceptables a esta altura del juego me parece que va a sacar un poco tarde la verdad pero igual yo recomiendo hacerlo porque vamos a la solución este vale 54.000 en Xbox y 47.000 en Play y las medias 93 están la más barata en 52.000 monedas o sea que te vale la pena hacerlo, yo lo haría simplemente por el tema de la media de que vale la pena hacerlo, pero para usarlo a no ser que mejore, hay muchas cartas mejores muy baratas por ejemplo, en el caso de la liga está este de John, que es mucho mejor que él y ahorita anda, yo lo compré por 700.000, pero ahorita anda por 300.000 más o menos Betancourt, Betancourt este si es peor que, para el caso de los uruguayos si es peor que Valverde, para los que son equipos de Uruguay pero no es tanta la diferencia, realmente es un poquito peor simplemente y este vale como 20.000 monedas gente, o sea haganse una idea y está este Vidal, que está en SBC, que es casi facilísimo de hacer y es una carta brutal, tiene 4-4, elevado, elevado mejor ritmo, mejor tiro, mejor pase, mejor regate, mejor defensa mejor, todo es una carta espectacular este Vidal obviamente es mucho mejor que Valverde pero este Valverde yo creo que para que sea competitivo tendría que mejorar bastante todavía pero bueno, vamos a la solución esta sería la solución se pueden ahorrar aquí poniendo un 1.81 que está en el club un 1.83 que ustedes tengan pide 60 de química, al fin y al cabo no es tanto pueden buscar la manera de ustedes de hacerlo con jugadores que tengan en el club para que salga más barato porque la verdad sí vale la pena hacerlo por el tema de la media empezamos con masivo en portería 1.800 en Xbox, 1.100 en Play Blasic en la banda derecha 1.800 en Xbox, 1.900 en Play Sidney, 3.000 en Xbox, 3.400 en Play Jovic, 6.000 monedas en ambas consolas Zadich, 7.300 en Xbox, 7.100 en Play Rakitic, 19.750 en Xbox y 19.000 en Play Carlitos Vela, 4.700 en Xbox, 5.300 en Play Andrés Guardado, 1.200 en Xbox, 1.100 en Play Falcao, 3.600 en Xbox, 5.000 en Play Rafinha DMCO por izquierda 1.600 en Xbox, 1.300 en Play Y William José, 4.000 en Xbox y 3.400 en Play Y pues bueno gente, una vez dicha la solución vamos a abrir los sobres y a ver si nos toca algo interesante Decir que volvieron los totis, algunos totis, no todos son como 5 en packs y también los tots así que pueden salir cosas bastante interesantes de aquí en estos sobres Una pregunta, les voy a hacer una pregunta ¿Cómo les gustan más los videos? Con muchos cortes para que no queden tan largos o que queden largos así que podamos platicar un poco más y así como si ustedes se ponen a verlo de fondo o no sé Ustedes díganme cómo les gustan más Estoy pensando cómo traerlos y lo que estaba pensando ya volviendo al tema de FIFA es que seguramente estos días yo creo que van a agregar mejoras así que yo seguramente los no variantes me los guarde porque quiero hacerlos en mejoras También es Valverde Yo recomiendo que está por 8 días y de todas maneras no es una carta que sea usable como tal así que yo recomiendo que esperen un poco Yo recomendaría que esperen un poco a que salgan mejoras porque tal vez con las mejoras si lo craftean les va a salir un más barato Igual, o sea, es un jugador barato, ¿verdad? Pero yo me refiero si se pueden esperar pues me parece mejor la verdad De igual manera le faltan 8 días o sea que tienen tiempo de sobra para hacerlo y no es una carta que creo que o sea no creo que urge hacerla o sea una carta que la mayoría de gente no la va a utilizar para jugar siendo honestos no es una carta que a este nivel compita realmente tal vez para un equipo barato o algo así pero me quedó mucho de ver la verdad también otra cosa que no mencioné es que los USL Live para los que tienen USL Live mejoraron y mejoraron bastante mi Tau se puso creo que en 1.89 varias cartas así mejoraron varios puntos así que para los que para que chequen los que tienen a ver si alguno les mejoró y les vuelve utilizable ese Midi Tau se volvió interesante por ejemplo no es mejor que para los que tienen el de 90 pues el de 90 es mucho mejor bueno, no sé si mucho pero es mejor pero se volvió interesante para los que no tienen esa carta o algo así entonces me parece que que puede ser interesante para muchos esa carta y de momento en los packs no está saliendo nada no está saliendo nada en los packs sé que no son los mejores packs del universo pero son packs que me fueron saliendo durante la semana por hacer los desafíos y tal lo que sí que estos packs de desafíos suelen estar bastante nerfiados bastante nerfiados eh que también se filtró que un pack de Tots de más de media 90 más de media 90 o sea va a salir un pack en el que te puede ser Tots de más de media 90 no sé si es repetible o no pero se dice que va a salir eso ojalá que sí sea repetible para farmear un poco de medias altas y que cueste barato porque no creo que si cuesta bastantes monedas no creo que la gente lo haga o sea hay bastantes Tots de media 90 que son bastante malos bastantes 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 o sea todos los de liga árabe y esas cosas suelen estar por descarte siempre pero los de liga latinoamericana ese tipo de ligas suelen estar muy baratos así que yo no veo que valga la pena es como el pack de Super Prime ya viéndolo bien si es un poco timo porque te agregaron una plantilla de 86 y muchas veces sale pack de Prime en vez de Super Prime o sea es raro que salga Super Prime entonces también me parece que es un poco timo ese este pack 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 Tots de préstamo ah no se ve que ah pues y también nos dieron este pack para hacer Tots de préstamo para que los usen son los 5 Tots que están en sobres estos creo que era Van Dijk Messi, Ronaldo, Mbappé así y Kanté son estos los que están en sobres bastante bien la verdad son buenas cartas todas esperemos que nos toque alguno de las recompensas o algo así porque imagínense que salga un Toti este año no me salió ninguno la verdad y quiero que me toque uno el año pasado me tocó dos veces Varane este año no me ha salido nada ningún Toti y quiero quiero probar las miles de los Toti o sea es un sentimiento brutal cuando te toca uno por eso estoy abriendo ahorita los packs con ustedes a pesar de que no estoy haciendo nada porque quiero quiero probar las miles de los Toti si a ustedes les tocó alguno díganme en los comentarios y díganme cómo les gustan más los videos cortitos o un poco más largos no sé no sé ustedes qué les parezca mejor a mí me gustan de los dos tipos suelo ver honestamente videos más largos porque me los pongo de fondo así que ustedes mencionen por ahí qué les parece y estos sobres son timo esto sobre nos están atracando en HD por lo menos muchas medias altas 82 pero nos están atracando nos están atracando en HD no nos dejan no nos dejan libres vamos a ver el último pack uff espero que sea un medio 82 por lo menos de nuevo medio 81 Rully la verdad que nos robaron bastante no nos robaron bastante nos robaron bastante y pues por último también algo que les iba a mencionar por último es que no sé si no se lo han hecho porque no lo había mencionado en video de esto creo el semedo este le está por por una semana más todavía y yo les recomiendo que se lo hagan como vemos ya solo me falta un partido a mí es bastante sencillo yo lo he hecho súper rápido la verdad no lo he invertido más de una hora y media gente ya ven ven que tengo todos los retos solo me falta este y yo estoy en segunda división o sea súper sencillo de hacer yo les recomiendo que lo hagan la verdad es una carta que tiene stats brutales yo la voy a cambiar por Sanbrota y Sanbrota a mí me funcionó brutal por ahí en los comentarios me decían que a uno se les fundía en el medio tiempo a mí me rinde todo el partido la verdad bastante bien no sé si es porque lo tengo con sombra pero me rinde bastante bien así que de igual manera yo voy a meterse ese medo para probarlo esta semana en FUN Champions y pues bueno gente gracias por ver este video dejen su like comenten y suscríbete para estar viendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima